te lo dije hoy en la mañana bitcoin va a ser un nuevo intento para alcanzar precios más altos si has visto mi vídeo sabes de qué hablo bienvenido a mi canal me amo ronny rolex ahora la mañana y yo publico todos los días días vídeos puntual y confiable como un reloj suizo para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas ya estoy aquí en bogotá ya se acabaron las vacaciones y pensé que bueno ya antes de irme a dormir por lo menos voy a hacer un corto vídeo y te voy a decir que pienso que va a pasar ahorita y voy a decirte exactamente bueno la comparación de lo que dije hoy en la mañana y que espero en los próximos días del precio de bitcoin y algún dato que me dice que vamos a ver precios más favorables pero bueno no te quito más tiempo vamos a entrar aquí mira eso este dibujo hice yo hoy en la mañana te expliqué exactamente qué está pasando aquí si no has visto el vídeo no lo quiero volver a explicar entra en mi canal el vídeo de hoy en la mañana ahí lo estoy explicando yo pensaba que bitcoin va a bajar un poco más va a encontrar resistente soporte en esta anterior resistencia aquí y después subir pero no espero tanto y ya subió el volumen me preocupa un poco no es muy buen volumen y hoy ya es jueves mañana viernes ya fin de semana pues siempre muy muy difícil últimamente de hacer trading porque falta volumen y las ballenas aprovechan de a su antojo manipular el mercado un poco entonces mañana tenemos que hacer algo que estoy esperando pues por lo menos ya ya estás viendo que superamos el 0.5 tenemos que cerrar una vela de 4 horas por encima porque estás viendo aquí aquí encontramos resistencia en este nivel aquí lo superamos pero cerramos por debajo cerramos por debajo cuando cerramos una vela de 4 horas voy a ver en el de una hora tal vez ya había una pequeña confirmación un cierre de una hora por encima así ya tiene que haber aquí el internet está un poco lento ok sí y aquí estás viendo que realmente hemos superado aquí y creo que vamos a confirmar confirmar otra vez aquí bueno eso hay que esperar ahorita pero lo que yo estoy viendo los niveles que yo estoy viendo yo quiero que bitcoin cierra una vela de 4 horas aquí por encima de 46 mil 800 sí que la sierra y la nueva vela obviamente verde favorable y entonces estoy ya seguro que estamos listos para los 51 vamos a tener un poco de resistencia aquí sí vamos a tener bueno lo podemos poner aquí sí aquí vamos a tener pequeña resistencia 48 sí porque aquí tuvimos una vez dos veces ya tres veces y no hemos podido superar aquí hay una una zona de bueno resistencia mira aquí sí ves hasta acá entonces eso lo hay que ver ahorita vuelvo y repito confirmar aquí los 46 mil 834 nivel de fibonacci 0.5 y después superar esta caja y ya no veo más problema hasta los 51 yo ya agrande mi posición un poco ya la subí a 200 mil la quería subir a 250 mil pero está 200 mil mañana te la voy a enseñar ya hoy no tengo mucho tiempo quiero dormir ya porque ya voy bajando todo el día y aquí de acuerdo del del patrón de wikov de wikov se cumplió muy bien muy bonito otra vez estamos ahorita aquí y estás viendo que aquí en el chat de 4 horas el media la media móvil exponencial si de 100 periodos lo tomó aquí bien como soporte ya testó una vez la segunda vez y vamos para arriba y ya tú sabes el de 200 aquí que nos muestra estamos en un movimiento bajista alcista pues aquí ya se cruzaron el de 100 que se mueve más rápido del 200 se mueve menos rápido y cuando se cruzan pues obviamente hay un cambio de tendencia como aquí lo ves entonces tomas totalmente on track si todo totalmente alineados aquí y nada de preocuparse si los niveles ya te los dije aquí quiero ver un cierre 46 800 luego hay que superar aquí esta caja de resistencia y entonces 51 52 y por fin yo creo que vamos a estar un poco ir hacia un lado por algunas semanas si y vamos entonces atacar el máximo histórico si un un dato que te quiero enseñar es aquí mira estás viendo que están sacando bitcoins de los exchanges presta subiendo ves hay una divergencia aquí el precio baja si y la cantidad de bitcoins baja si pero ahorita el precio sube y la cantidad de bitcoins baja es decir que la gente compran 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 y lo sacan lo sacan de los exchanges que quiere decir eso quiere decir que la gente se están preparando para guardar aquí ves precio de bitcoin sube la cantidad de bitcoins en los exchanges baja quiere decir que la gente o los inversionistas grandes los que mueven muchos bitcoins no piensan en venderlo bueno me olvidé algo aquí que es la competencia de trading hay una competencia de trading de Bybit donde hay premios hasta 7.5 millones de dólares aquí das click y te puedes registrar somos actualmente el equipo líder con más registros mira si tú tienes 0.03 PTC en tu cuenta o 0.45 Ethereum regístrate si vas a participar o no vas a participar nosotros tenemos aquí buenos traders tenemos un grupo de trading tenemos un grupo de scalping y para la gente que participan en esta competencia vamos a proporcionar señales todos los días y si tú participas por ejemplo tienes no quieres hacer trading pero tienes tu cuenta en Bybit o no la tienes entonces regístrate aquí también encuentras el enlace de Bybit tarda 3 minutos ah 3 minutos 30 segundos tarda si regístrate también regístrate en la competencia si y ponle operaciones de 10 dólares 20 dólares si nada más los señales vas a tener aquí ok entonces aquí está nuestro equipo con 21 si con 21 está número 1 si número 1 de habla hispana el equipo de cripto avances si después viene mundo cripto después viene el cripto profe pero estás viendo con mucha mucha bueno aquí por lo menos distancia si aquí faltan 5 entonces yo diría regístrate si si tienes 0.3 tienes que tener 0.03 en tu cuenta Bybit o 0.45 el dinero obviamente es tuyo porque alguien me pregunta oye si no ganamos la competencia mi dinero lo voy a perder pues obviamente que no tú puedes registrarte en la competencia y no puedes nunca hacer ninguna operación y nadie puede sacar jamás tu dinero solamente es que tienes que tener esta cantidad y si tú abres posiciones con 5 dólares con 10 dólares con 20 dólares según nuestros señales pues puedes ganar por un lado dependiendo por la cantidad de dinero que ganas no sé si hay que ganar 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000 dependiendo cuánto dinero tú estás poniendo en tu operación o por porcentaje vamos a decir si tú pones 10 dólares con apalancamiento de 100 estás muy seguro sobre lo que estás haciendo si entonces tienes una operación de 1.000 dólares 1.000 dólares y de repente Bitcoin sube 20.000 30.000 40.000 50% tienes varias operaciones y tu ratio tu porcentaje que tú sacas en cada operación es muy alto aunque tú usas 10 dólares también puedes ganar entonces vamos a cortarnos una parte de este gran pastel y pues qué bonito sería imagínate si Kriptoavances el equipo Kriptoavances gana esta competencia por lo menos te habla hispana ¿no? y nos podemos repartir una buena cantidad de dinero entonces regístrate en Byvet regístrate en la competencia y ya te vamos a proporcionar señales para participar y ser parte del equipo ganador muchas gracias si les gustó este video dame un like la verdad si te has dado cuenta estoy muy cansado hoy pero quería sacar esta información porque si es importante y pues felicidades a los que hoy en la mañana vieron mi video y me hicieron caso y siguieron el consejo de no dejarse influir por la gente que dice vamos a bajar los 29 mil los creencias de este mundo sí porque pues obviamente estamos viendo ahorita muchas compras mucho interés y pues claro siempre nadie es vidente yo no puedo ver el futuro pero cuando tú aplicas ese sentido común sí puedes más o menos calcular que va a pasar muchas gracias no te olvides de like comparte este video en redes sociales con los buenos traders que no son parte de nuestra comunidad invítalos para que participen para que seamos nosotros el equipo ganador muchas gracias y hasta mañana chao